Bienvenidos a la comunidad de Panguinsa, bienvenidos a la puerta de la ruta turística Los Tepulles, que pertenece al Cantón Centinera del Condo. En este momento estamos visitando lo que es la ruta turística de la Cascada Las Lianas. Tenemos aproximadamente un kilómetro y medio de recorrido. Al finalizar toda esta ruta, con todo el cansancio, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de lo que es ya la Cascada. Tenemos un dique en la parte de la Cascada para poder disfrutar de una laguna, que prácticamente hemos tenido la oportunidad de formarla, para poder hacer el disfrute de la naturaleza mucho más a gusto. Hemos sido testigos, hemos caminado por toda la provincia, y en toda la provincia tenemos lugares hermosos como la Cascada Las Lianas. Este es el camino. Lo he dicho permanentemente y hoy me ratifico aquí, en el lugar de los hechos. No tenemos otra alternativa, ni en la provincia de Zamora, Chinchipe, ni en el país. La única opción que tenemos para mejorar nuestras condiciones de vida, para mejorar nuestra economía, es precisamente volver nuestra mirada al sector productivo. Y como parte del sector productivo, al sector turístico. Realmente me siento muy feliz, muy contenta por este proyecto de apoyo de parte del prefecto en coordinación con la Junta Parroquial para mejorar el sendero a nuestra Cascada Las Lianas. Es digno de felicitar al señor prefecto por esas obras, por el apoyo al turismo, que eso beneficia, no solamente de nuestra parroquia, sino también de nuestro cantón, y porque de la provincia y también del mundo, que puede venir a visitar esas hermosas cascadas.